Hola a todos amigos y bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Henry y en el video del día de hoy voy a estar hablando de un tema que no tenía planeado hacerlo, pero puesto a que he tenido muchísimas preguntas acerca de esto, pues he decidido hacerle un video. Hoy vamos a estar hablando del Hot Shot. Así que si este es un tema que te interesa, te invito a que te quedes conmigo y enseguida comenzamos. ¿Qué es el Hot Shot? En general, el peso y la dimensión es mucho menor a lo que se transporta en los trailers de 48 o 53 pies. Los vehículos que se utilizan normalmente para hacer este tipo de transportación son los que se encuentran en la clase 3, 4 y 5. Aquí podemos encontrar la Ford F350, la Silverado 4500 o la Ram 5500. Entonces, lo primero que nos viene a la cabeza a nosotros o a la mayoría de las personas, incluso a los brokers, cuando se menciona el término de Hot Shot, es que estamos utilizando una camioneta o un pickup truck con un trailer. La mayoría de las preguntas que yo tengo en este canal acerca de este tema es de personas que quieren hacer este tipo de combinación de camioneta y trailer y que quieren cargar un peso mayor a 10.000 libras, pero menor a 26.000 libras. Cuando me refiero a peso, quiero decir el peso del vehículo más el trailer más la carga. Así que este video es específico para ustedes que están preguntando del Hot Shot con esta característica. Lo primero que vamos a hacer es abrir una compañía. Puede ser una LLC, puede ser una corporación, lo que sea que ustedes entiendan que es mejor para su caso en particular o que su contador les aconseje. Una vez que ya tenemos abierta esa compañía, vamos a ir a la IRS y vamos a obtener un número de empleador o un EIN, como se conoce. Bueno, lo próximo que vamos a hacer, y ojo con esto que es muy importante, y también pues depende de si usted va a ser el que va a manejar o si va a contratar un chofer. Todos los choferes que vayan a manejar de 10.000 libras para arriba, independientemente o no, de si tienen una CDL, van a necesitar una tarjeta médica. Esto es muy importante tenerlo porque la mayoría de las personas que no tienen CDL, pues asumen que no necesitan una tarjeta médica. Así que recuerden, si es de 10.000 libras para arriba, pues van a necesitar una tarjeta médica. Lo próximo que vamos a hacer es determinar si vamos a trabajar interestatal, o sea, en más de un estado, o intraestatal, que significa en un solo estado. En el primer ejemplo, que sería interestatal, pues vamos a necesitar un número de DOT, un número de MC, vamos a necesitar pagar la tarifa UCR, y vamos a tener que contratar a un agente de proceso para que envíe el formulario BOC3 por nosotros. En cuanto a los permisos por estado, como es Oregon, Nuevo México y Kentucky, no vamos a necesitar esos permisos, puesto que el peso es menor a 26.000 libras. Y en el caso de Nueva York, pues todos los vehículos que tengan un peso de 18.000 libras para arriba, sí lo van a necesitar. Ahora bien, en cuanto al vehículo, pues no vamos a necesitar licencia IFTA, ni vamos a necesitar tampoco una placa interestatal IRP, puesto que el peso va a ser menor a las 26.000 libras. El segundo ejemplo que vamos a ver, que sería el caso intraestatal, pues normalmente con una compañía, el Tax ID y el número de DOT es lo básico para que tú puedas hacer este tipo de actividades, pero tienes que chequear con tu estado si tú vas a necesitar un permiso especial o un permiso extra. Hay muchos estados, como por ejemplo Texas, California, Washington, que piden tener un permiso para poder hacer intraestatal. Otros, como por ejemplo Florida, pues no necesitas tener un permiso especial y solamente con un USDOT, pues tú puedes hacer lo que es transportación intraestatal. Y esto es todo lo que tengo para ustedes, amigos, en el video del día de hoy. Espero que este corto video les haya sido de ayuda, y si así fue, pues me lo pueden dejar en los comentarios, al igual si tienen alguna duda o pregunta. También quiero dejarles saber que ya tenemos las próximas fechas para el dispatch, así que si estás interesado en aprender cómo hacer el despacho para camiones, pues puedes entrar al website de nosotros, www.argontruck.com, o nos puedes contactar por WhatsApp o por email. Recuerda, si aún no lo has hecho, dale like y suscribirte al canal, y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.